Buenas, soy Raiders y nos encontramos con Darksiders Hoy nos vamos a pasar el juego Fuera de la cámara se ha subido de nivel, pero exagerado Bueno, subido de nivel entre comillas, ya sabéis He conseguido un montón de almas He encontrado un glitch, pero exagerado Para conseguir armas, pero exageradísimo He subido las armas Me he comprado, como os dije Todo esto, esto lo tengo todo a 4 Que parece ser que es el máximo No se puede subir a más Me he comprado un objeto de cada Para tener todo Y los dos que me faltaban, pues he comprado de todos estos De inmortal, tengo 3 vidas Vais a ver Aquí ya no puedo comprar nada, porque ya no tengo más huecos de objetos O sea, lo de la espada Ya no me sirve, ya no tengo ni hueco De espada, porque ya me he comprado todas las técnicas La guadaña, esto es para elegirla La que quieras Y aquí pues tengo todo esto al máximo Y ya no puedo comprar nada más Pues sí, porque no puedo comprar nada más Vámonos Saludos Vámonos Venga, venga, venga Por cierto, ahora tengo que ponerme la máscara Aquí mismo Pues ya os enseñaré en un vídeo aposta De cómo farmear almas Allá a tope Porque se se ha creado el vídeo O sea, me he quedado pilladísimo Y es la hostia Me puedo poner la máscara ¿Estás preparado? No nos interesa hacer esperar A Abaddon Ahí estamos Venga, vamos para allá Ya tenemos la espada Lo tenemos todo al máximo Hay que reventar la cabeza A Abaddon Al destructor Venga, vamos A Trael Llámame No sé cuánto tú estás De este vídeo, ¿verdad? Uriel ha dirigido a la Guardia Infernal Contra él Es lo que prediviste La Guardia Infernal caerá Ángel de la muerte Ayúdame Una última vez Dejadme pasar Para luchar contra la Abaddon Ahí está Me confundió con Otra persona Ella le amaba Y creo que él también la amaba Desde hace mucho tiempo Antes de todo esto Tuvo la estúpida idea De anteponer su deber a todo Y murió por ello Harás tú lo mismo El cielo te busca El infierno te odia A la creación no le importa Si vives o mueres Únete a mí, guerra Te elevaré como se eleva una gran espada Y destrozaremos Y destrozaremos A nuestros enemigos El botín De mil victorias Será Tuyo O sirve a la justicia De un consejo corrupto Y a un creador Que abandona A sus fieles Te propongo Una elección Jinete ¿Prefieres servir al cielo? ¿O gobernar En el infierno? No, está viva Elijo lo que una vez Un cobarde no pudo Claro, porque sabe lo que pasó ¿Sabes? Que se le hicieron la misma oferta a Abaddon ¿Tengo que ir con el caballo? No me acuerdo muy bien de esto Por ahí ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Sal, 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 sal Baja No, no quiero ir para allá Pero Venga, venga No le he dado Ahí estamos, ahí estamos Mierda Sal de ahí Es que no puedo ni salir, tío De verdad Es que no me he dejado ni No puedo fijar el objetivo Madre mía Vale Me ha dado el Vamos No me quiera mucho, eh Me toca a mí perseguirte Venga Venga, vamos Madre mía Este combate No me acuerdo que era tan épico Hostia, me ha pillado, eh Me ha pillado, cabrón Si le tiro con esto, ¿qué pasa? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Si le doy con eso, tío Y lo estampo, ¿ven? Quiero probarlo Tengo mucha vida Toco, saco O sea, quería cubrirme A ver si podía también Esta vez Venga, ven aquí, ven aquí Ah Ah Creo que le he dado, ¿no? Porque me he curado O no me ha quedado mucha vida No sé qué ha pasado Voy a cubrirme en un momento Justo Pues parece que no se puede Voy a probarlo otra vez Yo qué sé Como no es muy largo el combate No se puede cubrir Ahora sí que sí Hostia, ¿qué me lo hago yo? Ahora, vale, tranquilo Ya, a ver ¿Ya te estás flipando demasiado? Ven aquí, ven aquí A ver si lo puedo tirar Tranquilamente así A tomar por algo Que te mueves mucho Me cago en todo Fíjate que yo ya, hombre Me he dado Dale ¿Qué pasa ahí? Me ha dado no sé cómo Esta vez Sí que no me ha dado ¿Cómo me ha dado? Hombre, ya Me ha dado no a pie ya Me ha dado no a pie ya Podría que se mueve Tanto la cámara Que no se ve ni lo que hago Venga, hombre Otra vez Otra vez, tío Venga Vale, vale Venga, todo La vida que me duro, eh Otra vez Tiene más bien de lo que recordaba Otra vez No He perdido el B, ¿no? Dime que sí ¿Ya está tan rápido? ¿Tengo que hacer algo? Si es que no me acuerdo Vale El B hay muchas veces El B hay muchas veces Ahí, ¿ya se ha muerto? Me curo Ahora tengo que luchar contra Abaddon En humano En forma humana Es que no me acuerdo, eh Creo que sí, ¿no? Sí, sí Esto tiene pinta Venga Sal Abaddon O no Me voy yo Venga Segundo combate No veo nada No veo nada Con ese Colón ahí Mira la espada Esa, eh Parece una katana Parece sepia o qué No recordaba yo la katana El tío este Ah, el X Ahí, ahí, ahí Ahí estamos El X a tope ¿Qué va a hacer? No me acuerdo de esto, eh A ver Vale, me tira pedrusco Parece ser Coño Ha sido muy rápido eso Es que encima Está el balcón ahí detrás No, te meas, eh Te meas Hostia, eso no me lo esperaba Coño Bueno Esos ataques normales Ahora así de repente Empieza a atacar ahí Súper fuerte Y después un ataque normal Tío, que no me espero Esos ataques Raros Vale Ahí estamos Venga, otra vez Otra vez Otra vez A tope A tope A tope Venga ¿Le sigue? Ah, no, no Le puedo pegar desde aquí Vale Ya lo sabemos Le miramos a él Para cuando va a tirarlo Y ya está Mierda No me acordaba Este ataque No me acordaba Joder Mierda Vale Le he hecho bien ahí Madre mía La primera la hago mal Pero la segunda bien ¿Sabes qué? Venga, Abaddon Que muere ya Ah, esta es la última, ¿no? Ahí, ahí, ahí Venga y trofeos a tope El contendiente final El verdadero jinete Y dos más Todos Y hacer lo que debemos No voy a matarte Solo porque sea Mi deber Uriel Uriel Recoge lo que ha sembrado Traidor Ahí, ahí Ahí, ahí El último sello Cuidado Debería saber que este viaje Era solo de ida El consejo Sabían que no serías ¿Sabían que no serías el verdugo Que te lo impediría Tu preciado honor? Y pagaste el pato Y que matarías a todo El que estuviera involucrado Con tal de limpiar tu nombre Y tú lo hiciste ¡No! Paciencia, zorra Para ti habrá algo también Me quedaré esto Si se rompiera Podrías tener ideas Como la de no volver a tu jaula Es una lástima Tenías la libertad En la palma de tu mano Y la has perdido ¿Qué te parece gracioso? Ni siquiera te reirías En tu propio funeral Me provocas Risa Nex sacramentum El juramento está completo Oh Hostia, no me acuerdo ¿Qué has hecho? Y claro Como al romperle el sello Los llama otra vez Y los revive Te voy a sacar las tripas A través de la aureola Ja Ahora ya no estás Con tu peder contra él Sigue levantándote Te volveré a matar Venga, ahí, ahí Venganza, venganza Solo cumplía órdenes Como tú ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Enfrentarte al consejo? ¿Enfrentarte a todos? Nunca podrás escapar ¿Me oyes? ¡Nunca! Nunca Olvides ¿Quién Manda aquí? No lo he olvidado Hola Muerto Lo sabías Sabías lo que iba a pasar Lo que iba a hacer Por eso me perdonaste No ¿Y por qué? Porque no quería Que el último honor Que le quedaba al cielo Muriera con su campeón Deudas saldadas Mi causa Puede que me obligue A alzar mi espada Contra ti Si ese día llega No dudaré Te buscaremos La ciudad blanca Por descontado El consejo Y habrá otros ¿Prefieres hacer la guerra Solo? No estoy solo No Solo no Ahí vienen los tres Ese queda aquí Con el hype Deja el hype En las venas Vale Ya lo puedo quitar Vale Se podía quitar Pero con el rato Se salía el A Para continuar Bueno Pues no lo hemos pasado Fuera de cámaras Hice Los trofeos Que me quedaban Como Lo de conseguirlo todo Comprarlo todo Y Bueno Lo de subir las habilidades A nivel 4 No hacía falta Solo era Comprar todo El armamento Y todo eso Los objetos Tampoco me hacía falta Comprarlos todos Después había otro trofeo De cabalgar 150 kilómetros Que es una mierda Pero bueno Haciendo Lo de farmear almas Pues Lo consigue Lo consigue casi todo Después deje el mando Con el stick Hacia la izquierda Para que empiece a rodar Solo Automáticamente Y ya está Me puse a hacer cosas Y ya Porque es que Vamos Es una tontería Pues bueno Los siguientes vídeos Yo creo que van a ser De Darksiders Van a ser Como se consigue Todos los fragmentos De vida Todos los fragmentos De ira Los artefactos El armagedón No creo que haga falta Porque es el de la historia O a lo mejor El armagedón Bueno no hace falta O sea Creo yo Te sale en el mapa Y te lo indican en el mapa Y aparte que lo tengo en la historia Y después faltaba otra cosa más Así las Las mejores legendarias A lo mejor Lo hago en un vídeo No lo sé Ya veré Y creo que ya está Creo que ya está Pues bueno Lo dejamos por aquí Ya hemos terminado Darksiders Juegazo Nos dejan con el hype Porque el 2 Es antes de este juego Básicamente Es antes de este Porque a ver No es antes de este Es entre medias Al principio Cuando te quedan los poderes Que te Te hacen Una justicia ¿No? Allí en el consejo Pues que estás encerrado Creo que 100 años Creo que estamos encerrado Pues entre esos 100 años No sé exactamente cuándo Es el Darksiders 2 Así que Después va La historia de guerra Y después Sería el Darksiders 3 Que aún no está Que molaría Que supongo que serían Los 4-5 Contra el consejo Y contra todos ¿No? Contra los demonios Y contra Samel Supongo que también saldría Por ahí Ojalá Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el otro vídeo Hasta luego Reventados